Ministerio de Poder, un ministerio creado para demostrar el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es eso? ¡Es que no se ve de ver! ¡Mate! 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 No hay enemigo… en el nombre de Jesús que me pueda tocar… Dios. ¡Oye! Oh! Satanás está debajo de nuestros pies En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Satanás está debajo de nuestros pies En el nombre de Jesucristo Espíritu humano Fuera En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo